Es una obediencia a lo que sentí en mi corazón, pero nunca me ha sucedido esto en tantos años de ministerio. Aleluya, gloria a Dios. Un día, bajo enunción tan impresionante, ocurrió algo semejante acá. Un día ocurrió algo que lo, yo me digo, avienta el saco a una persona que el diablo quería quitarle la vida. Y esa noche llegó la ambulancia, pero no pudo hacerle nada. Pero hoy es distinto. El manto que ha llegado sobre ti es una unción fresca. Tú no vas a recibirlo por la fe. Es un manto, es una unción fresca. Es una protección. Gloria a Dios. Porque el diablo te ha traído muchas ganas de que no estabas en el viento de tu madre. Pero él ya es cancelado. Él ya perdió completamente. Gloria a Dios. Amén. Y Dios te ha traído para decirte que él te ha llamado y tú lo sabes bien. ¿Verdad que sí lo sabes? Claro que sí lo sabes. Entonces, gracias por permitirnos orar por ti y creer a Dios contigo. Y queremos que pronto, a lo mejor si se puede este domingo, le digas al pueblo lo que ha sucedido contigo. Con el Dios que se sacó de tu cuerpo y te llevó con él. ¿Está bien? Aleluya. Dame tu mano. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por fe eres sana. ¿Ok? Amén. Eres sana. Amén. Qué lindo, hermano. Gracias a Dios. Gracias a la hermana. Gracias. Gracias a Dios. Porque Dios es el que hace las cosas, hija. Y Dios los ha escogido para cosas grandes. Aleluya. De que yo venía en el camino, Dios me trujo a ustedes, a mi corazón. Y Dios me dijo, a mi corazón, que ustedes van a empezar a usarles muy poderosamente. Aleluya. Es más, vamos a tener campañas donde Dios les va a traer a ustedes para usarles allá. Aleluya. Tremendo. Porque Dios está uniendo a un grupo de personas que queremos las cosas espirituales del cielo. Amén. 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 Salud. Salud. A ver, Dios. A ver, Dios me va a pedir que me despegue a mi hermanita. Gloria a Dios. Y ella te va a bendecir. Dale tus dos manos, porque ella te va a bendecir. Te va a dar una bendición impresionante. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga ser tu desplantezo que te. Que te tenga compasión. Amén. Jehová, Dios. Te lleve, te carnes, te sostenga. Te dé la paz y la sabiduría. Todo aquel instrumento que tú necesitas para servir, comenzando con humildad, un corazón limpio, unas manos para ser usadas de él. Aleluya. Que te traiga la paz, que solamente te puede traer. Aleluya. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquel que te guarda, que guarda Israel, te va a guardar a ti. Aleluya. Aquel que los dio alrededor de Jericón, él te va a llevar también. Y así como fueron victoriosos, tú serás victoriosos, sobre todo tus enemigos. Amén. Y mucho más veces. Mucho más veces. La gloria y la honra. Porque no nomás alcanzarás a los jóvenes y a los de tu edad, pero a adultos. Aleluya. Adultos. Se van a fijar en tu vida, en lo que Dios está haciendo en tu vida. Aleluya. Y ellos también vendrán al reno por una simple sierva del Señor. Aleluya. Santo. Amén. Cuando esta anciana te bendice, hay mucha bendición muy grande para ti. Ella vivió en Israel, en la tierra santa. Y al tocar tus manos, ha de cuenta que las manos de Israel están sobre ti. Guau.